Santificado sea tu nombre, Venga Dios, venga tu reino, y haga ser tu voluntad. Tan ciega tierra, como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. A Dios, que nos ofrece, no nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, que nos ofrece, no nos dejes caer en la tentación. Libra los lectores.